Cadena perpetua para el chef español que mató a un médico colombiano en Tailandia. Daniel Sancho fue condenado por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en agosto de 2023 en la turística isla de Kofangan. Un tribunal determinó que el acusado, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, actuó con premeditación y determinó el pago de una compensación a la familia de la víctima por el equivalente a unos 130.000 dólares. Los abogados defensores indicaron que apelarán la sentencia. No tenemos acceso a la sentencia. En el momento que la tengamos, la tengamos traducida, podemos hacer una valoración de la carga probatoria que ha tenido para dictarla. Y lo más importante para mí es el hecho de que el presidente haya dicho que no es condenado, sino que es preso preventivo, que puede recurrir y que está en esa línea. Desde hace más de un año, Sancho se encuentra en detención provisional en Tailandia, tras reconocer que había matado y descuartizado a Arrieta. Durante el juicio se determinó que los restos del cirujano colombiano fueron guardados en bolsas de plástico que el español desechó en distintas partes de la isla. Aunque el acusado se enfrentaba incluso a la pena de muerte, la familia de la víctima se había mostrado contraria a este castigo y pedía cadena perpetua. Gracias. 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 Gracias.